Duras críticas ha recibido el Consejo Ciudadano de Observadores por el proceso constituyente. Las principales apuntan a la falta de experiencia de las personas designadas. Hay otras críticas también. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan para ejercer su labor? Se lo vamos a preguntar. Este y otros temas también al abogado constitucionalista Fernando Batria. Gracias por acompañarnos, abogado. Buenas noches. Buenas noches, Macalena. Bueno, son justas las críticas que ha recibido el Consejo. Algunas de ellas ya les he indicado, otras guardan relación con que no hay personas que vengan desde regiones, el proceso también descentralizador. ¿Son justas las críticas? Bueno, en alguna medida sí y en alguna medida no. O sea, por un lado, sí esta es un Consejo de Observadores cuya función es dar fe de la transparencia del proceso de educación cívica y después de participación en los cabildos o lo que sea. Y eso, dar fe, significa acreditar frente al país como desde una óptica independiente al gobierno, que es un proceso en que no ha habido manipulación, etc. Bueno, ahí no importa mucho la representación. Ahí importa mucho la pregunta de ¿ante quién hay que dar fe? ¿Ante quién hay que rendir cuentas? Yo creo que parte importante de lo que está detrás del nombramiento del Consejo es una demostración de que hay que dar cuentas no ante la sociedad, sino ante la derecha. Por eso hay mucho más importancia de los miembros que están vinculados a la derecha que los demás. Porque hay esta idea de que es importante dar fe ante la derecha de que este proceso no va a ser manipulado por el gobierno. Mi observación a eso sería que sería bueno empezar a pensar que el proceso constituyente tiene que legitimarse no ante la derecha, sino ante el país. Que es un país que crecientemente desconfía de la capacidad de los poderes institucionales para enfrentar y solucionar este problema. Ahora, si me apropio de tu pensamiento, en que indica que lo que busca es validarse ante la derecha más que ante la ciudadanía es un proceso constituyente alejado de las bases. Bueno. ¿O no? Por lo menos esta parte, sí. Pues esta parte es una parte en que el gobierno ni siquiera puede hacer un spot diciendo que vamos a tener una nueva constitución. Porque eso ya genera problemas, etc. Y eso no es un problema que genere frente al país. Es un problema que genera frente a la derecha. Ahora, a mí lo que más me preocupa de todo lo que se habla... ¿Por qué importa tanto entonces al gobierno validarse ante la derecha? Bueno, porque el paso siguiente va a ser ir al Congreso y pedir sus votos. Entonces... Claro, porque necesita alguno. Sí, por... En fin. Pero a mí lo que más me preocupa de los anuncios que he escuchado yo, y yo lo que conozco de esto es lo que he leído en la prensa, digamos. No tengo ninguna información desde adentro, por así decirlo. Pero fue el presidente de este Consejo de Observadores que salió diciendo que el Consejo de Observadores no iba solo a observar, sino que además iba a escribir y reducir a un documento el resultado de las discusiones en los cabildos. Y yo creo que eso es una atribución enteramente distinta. Y lo cambia todo. Porque, fíjate tú, si... Porque una cosa observar y otra concluir. Exacto. Y porque esto puede no pasar, por cierto. Pero si uno piensa razonablemente, hay en el Consejo de Observadores una distinción bien clara entre miembros que tienen una posición más o menos justificada, eso es otra cosa, pero una posición de expertos. Que son abogados, son profesores de derecho constitucional, están vinculados a centros de estudio, está el subdirector del CEP, etc. Entonces hay algunos que están ahí porque son expertos. Y hay otros que están ahí porque representan a la sociedad civil. Y se ha hecho hasta mofa de ello. No había alguna caricatura inaceptable del Mercurio del Paraíso haciendo mofa de que la presidenta del Sindicato de Trabajadores de Casa Particular estuviera ahí. Pero está claro que no está ahí por ser experta en materia constitucional, está ahí por otras consideraciones que yo considero que son plenamente, por supuesto, importantes. Pero esa mezcla significa una cosa cuando se trata de observar y dar fe del proceso, pero una cosa distinta cuando se trata de sentarse a escribir las bases para la nueva constitución. Porque es bien difícil que cuando llegue el momento de sentarse a escribir las bases para la nueva constitución, los que son expertos no asuman un rol mucho más relevante. Y si uno mira solo a los expertos... Entendido que estas personas que son miembros del Consejo tienen la misma potestad para escribir el documento, ya sean los expertos como por ejemplo aquellos que vienen del Banco Civil... Bueno, claro, formalmente son todos iguales, son todos miembros de la Comisión. Pero la naturaleza de las cosas hace que si estamos escribiendo un documento sobre el contenido de la constitución, es más probable que el hecho de ser experto sea un hecho que pese. O sea, ojalá no ocurra así. Simplemente yo diría que es poco probable que no ocurra así. Entonces si uno mira solo a quienes tienen título de experto, ahí uno ve un desbalance brutal. Quienes están por la nueva constitución son dos o tres y el resto son todos quienes de una manera u otra creen que no necesitan una nueva constitución. Fernando, ¿y eso podría influir en el proceso hacia la nueva constitución? Bueno, eso va a influir en las bases constitucionales que van a salir de los cabildos, porque escribir no es una atribución inocente. El que escribe no simplemente transcribe, evidentemente, ¿no? Porque lo que se dice en los cabildos son muchísimas cosas. Todo el que haya tenido que tomar un acta sabe que el hecho de tomarla y poner algunas... Uno tiene que empezar a decir algunas cosas son centrales, otras cosas no son centrales. Algunas cosas se repiten, otras cosas no se repiten. Todo eso supone una decisión que tiene impacto en el contenido. Y entonces, ¿cómo va a estar mediado por esta comisión? Que esta es una atribución que le conocimos entre gallos y medianoche, porque nos habían dicho que iba a ser de observadores. Y ahora resulta que van a escribir un informe. Pero ese informe yo creo que cambia todo. Es decir, ahora... ¿Para cuál es la importancia que va a tener el informe para los pasos que vienen? Sí, en el anuncio original de la presidenta, los cabildos terminaban con las bases ciudadanas para la nueva constitución, y sobre esas bases ciudadanas para la nueva constitución, iba el gobierno a elaborar un proyecto que lo iba a presentar ante el Parlamento. Entonces, es uno de los pasos dentro del anuncio hecho por la presidenta. ¿Ves con temor? No sé si temor es la palabra correcta, pero específicamente este proceso que se viene ahora, que tiene los rostros visibles ya, en específico, porque van a tener que redactar este informe? Bueno, lo que yo creo, cuando uno escucha el anuncio hecho por la presidenta, este proceso tan extraordinariamente alambicado, ¿no? Que la educación cívica, seguido por los cabildos, seguido por las bases... Para comprenderlo, además, es bastante complejo. Sí, después vienen las bases, después viene un proyecto de la presidenta, después viene otro proyecto de reforma constitucional, para que este congreso, por dos tercios, decida habilitar al siguiente congreso, para que el siguiente congreso, por tres quintos, decida entre asamblea constituyente, comisión de... etc. Y después el plebiscito, todavía falta un paso. Bueno, o el plebiscito de cualquiera de los exteriores, claro. Todavía falta un paso. Uno lo mira y yo creo que es bastante obvio que su propia complejidad es una demostración de que es el resultado de un compromiso entre dos grupos. Entre dos posiciones. Quienes no quieren, que no creen que sea realmente importante una nueva constitución y quienes creen que es una cuestión fundamental, diría yo. Eso es lo que... Y lo que sale es el resultado en que ambas posiciones se convergen. Y entonces, en todo este proceso vamos a estar constantemente observando cosas que están pasando y uno siempre tiene que preguntarse, ¿esto es una victoria? ¿O es... avanza la causa de quién es... ¿De cuál de los dos grupos? ¿De los que creen que necesitan una nueva constitución? ¿O de los que creen que después de todo esto es toda una exageración y que en realidad no se necesita una nueva constitución, sino que algunas reformas? El hecho de que esta comisión de observadores se arrolle esta atribución de escribir un informe, yo lo miraría como un paso adelante de quienes creen que es mejor que no haya nueva constitución, que algunas reformas por aquí y por allá serían suficientes. ¿Y lo dice, abogado, por los miembros del Consejo? ¿Y por la relación que hay, por las características que tiene este Consejo? Cuando uno observa, no al número en general, cuando uno observa la relación que hay entre, por así llamarlos, expertos y no expertos, y mira solo a los que son expertos y se pregunta cómo están distribuidos ahí, y ahí son prácticamente todos, con dos o tres excepciones, de derecha. ¿Y eso es un riesgo para el proceso constituyente? Bueno, yo diría, cada paso que dan en adelante los que están porque no haya una nueva constitución, es un riesgo para el proceso constituyente, naturalmente. Bueno, hablemos específicamente de lo que sí sabemos, aquellas personas, bueno, existen expertos y aquellos que vienen, como usted lo ha llamado, del mundo civil, representantes de distintos sectores. Ahora, hay una crítica importante que incluso también venía desde la oposición, señalar que cuál es la representatividad del mismo. Se han excluido en este caso, por ejemplo, las diferencias territoriales, que pareciera una demanda o una deuda muy pendiente en este país, que guarda relación con el empoderar a las regiones en un proceso de decisión tan claro. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿cuáles son sus críticas hacia quiénes componen este...? O sea, no es que uno tenga... lo que yo tengo no son críticas en el sentido de que mal es que se lo hicieron, sino, o sea, yo creo que hay oportunidades perdidas, ¿no? Hubo una oportunidad perdida aquí para hacer una comisión que fuera con paridad de género, por ejemplo. O sea, no creo que sea una crítica muy grave. Es una oportunidad, usted lo ha dicho así. Pero había una oportunidad de hacer algo importante. ¿Lo mismo con regiones? Y se perdió, lo mismo, ¿me entiendes? Yo no lo miraría en términos de el hecho de que no lo hayan hecho muestra que esta comisión es una... No, no, no es en medio de las personas que están ahí que... No, pero había aquí una oportunidad de hacer algo que no se hizo. Y yo creo que perder esa oportunidad es algo que uno puede lamentar. Hay un paso en este proceso constituyente que anunció la Presidenta en el mes de octubre que es clave. Y que es la educación cívica. Que es una deuda muy pendiente con todos aquellos que hemos estado en la educación formal, público, privada, subvencionada, cualquiera sea. La educación cívica siempre ha sido una deuda. Por lo tanto, la pretensión de hacerlo en un par de meses para que la ciudadanía esté empoderada en un proceso tan clave como esto parece una tarea bastante ambiciosa, por decirlo menos. No sé qué le parece a usted. Sí, sí. Bueno, yo creo que ahí uno tiene que preguntarse cómo se hace esto de la educación cívica. Porque buena posibilidad son estos anuncios y este sitio web, el constitucionario que se ha dado. Yo no soy experto en comunicaciones, ni mucho menos. Pero yo lo miro y a mí me parece más bien una campaña dirigida a niños. Que los animalitos, que elegimos todo el conejo y el castorcito. Y entonces que me parece que es un poco infantilizadora de la cuestión. Pero yo acepto que alguien aparezca y me diga que tú no entiendes los códigos comunicacionales de hoy día. En fin. Pero yo creo que el punto es, cuando uno piensa en la educación ciudadana, en la educación cívica, uno, en este caso, no debería pensarla como que es necesario que alguien le enseñe al estudiante algo. Porque uno está funcionando, más o menos conscientemente, con la lógica de que la manera de hacer educación cívica es poner a la persona en una clase, ¿no? Con un profesor delante. Y si el profesor no puede estar ahí porque no se pueden hacer tantas clases en el país, que haya una, que el profesor aparezca por la vida de que sea un castorcito en la tele o algo así. Y yo creo que eso es una manera equivocada de ver la educación cívica. Porque cuando estamos pensando en la educación cívica como esta, bueno, primero que nada, es educación de adultos. Y uno no puede pensar la educación de adultos como piensa la educación de niños. Y la educación de adultos tiene que pensarla en una buena medida, quizá no totalmente, pero en una buena medida como autoeducación. ¿Y qué es lo que produce autoeducación? Mi respuesta sería, pensando por ejemplo, como un ejemplo, lo que ocurrió en el 2011. Al final del 2011 todo el mundo tenía opinión sobre educación. No todos tenían la opinión, que a mí me parece correcta, pero tenían opinión. Y eso era en la misma época, poco antes, los expertos decían, es que esta es la generación que no está ni ahí, que no le importa, cuyo en brema del chino río, ¿no? Pero sin embargo, en el 2011, al final de ese año, todos tenían opinión. ¿Por qué? Porque el movimiento social que se produjo ese año y la discusión pública que se generó hizo que, por así decirlo, que el problema interpelara a cada uno. Y siendo cada ciudadano interpelado, se sintió llamado a tener una posición. Y cuando uno se siente llamado a tener una posición, bueno, empieza a conversar con la gente que está alrededor de uno. Claro, un poco como decía alguien por ahí, investigamos lo que nos afecta y afecta el miedo de afecto. Claro, y entonces eso, esa conversación con la gente que está alrededor de uno, ahí es donde ocurre la educación cívica. Entonces yo pensaría, más que en campañas comunicacionales, en cómo crear discusión pública de modo de interpelar al ciudadano para que el ciudadano asuma una posición respecto a este problema. Así creo yo que uno debería pensar la educación cívica. Fernando, nos queda muy poco tiempo, así que quiero avanzar en dos temas que nos quedan pendientes muy breve. En primer lugar, voy a resumir en una pregunta, ¿qué le pareció el fallo o la decisión del Tribunal Constitucional y cuáles son las salidas que tiene el Ejecutivo ahora? Estamos hablando de la glosa de gratuidad, por supuesto, y después vamos a hablar muy breve de política también. Bueno, en algún sentido era lo que era perfectamente esperable. La Constitución existe para defender un orden neoliberal en educación. Esta glosa era una manera, no la mejor, por cierto, pero era una manera de moverse hacia una forma no neoliberal y entonces fue declarada inconstitucional. Uno debería decir, a cierto nivel no tiene nada de raro. Para eso está la Constitución, para neutralizar. Entonces a mí me sorprende que la derecha dice por un lado que la Constitución no neutraliza, que todo esto de las trampas son completamente inventadas, pero cada vez que puede, cada vez que necesita, o sea, cada vez que pierde en la política parlamentaria, va al tribunal e intenta obtener por secretaría lo que no obtuvo obtener políticamente. Y hoy día aparece en el diario algún otro senador de derecha diciendo vamos a ir al Tribunal Constitucional por la reforma laboral y después van a ir al Tribunal Constitucional por la ley de aborto y después van a ir al Tribunal Constitucional por la ley de educación superior. Entonces el Tribunal Constitucional se termina convirtiendo en el órgano que lo decía todo. No me queda tiempo, pero desde el Partido Socialista es que surge un nuevo espacio. Usted nos puede explicar de qué se trata. Sí, sí. Ayer se lanzó o se relanzó esta corriente dentro del Partido Socialista que se llama Izquierda Socialista. ¿Y en qué se diferencia? Bueno, es una corriente que surge porque la pregunta es, hoy día cuando uno discute cualquiera de estas cosas que hemos estado discutiendo, una observación habitual que me hace el periodista o la persona con quien yo estoy conversando, me dice, sí, pero eso que tú dices de la derecha o de aquí o de allá, en realidad es transversal. Es bien difícil hoy día identificar posiciones políticas con partidos, porque las cosas son normalmente transversales. ¿Y eso qué muestra? Muestra que ya hoy día los partidos no son asociaciones de ciudadanos unificados por un contenido. Es bien difícil decir qué es lo que tiene de socialista el Partido Socialista hoy día. ¿Qué es de verdad, y no para el eslogan, qué tiene de humanista cristiano la democracia cristiana? Y entonces este grupo surge dentro del Partido Socialista, como viene originalmente de jóvenes, de un grupo de jóvenes que surge a propósito de las movilizaciones sociales, y que se plantean esta pregunta, ¿no? ¿Cómo pensar o cómo actuar de modo de hacer del Partido Socialista un Partido Socialista? Y eso supone también preguntarse qué quiere decir socialismo hoy día, que no es lo mismo que significaba hace 50 años, por cierto, pero asumirlo como un problema. Entonces esto es una corriente que pretende rescatar esa dimensión del Partido Socialista y en ese sentido contribuir a rejuvenecer y fortalecer el partido. Porque si los partidos políticos no tienen una dimensión sustantiva en que se distinguan por algo, terminan siendo máquinas. Es una corriente, pero no necesariamente una corriente que después vaya a tomar vida propia. O sea, no pretende ser lo que hoy día se llama un poco peyorativamente un lote. No es que sea un partido dentro del partido ni nada parecido. Es una comprensión de lo que significa hoy día ser parte del Partido Socialista, una comprensión que se toma en serio, que es el Partido Socialista, que es el Partido de Allende, etc. Y que pretende actuar políticamente. Esto no es una cuestión de puras declaraciones. Actuar políticamente y eso significa ir a buscar espacios dentro del partido, etc. Y convocar a todos los militantes, por supuesto, a que se sumen, y a los que no sean militantes a que pasen a hacerlo, por cierto. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Macarena.